Hola, te doy la más cordial bienvenida a la sesión de metal número 50. Es un gusto poder saludarte ya sea por YouTube, Facebook y también a quien me esté escuchando por Puroboric Radio. Agradezco mucho que me sigan por redes y que te hayas suscrito a mi canal. Si tú aún no lo haces, me encuentras como arroba sesión de metal. Esta noche me visita Invocatio una propuesta muy interesante de Black Metal formada en Aguascalientes en el 2018, quienes están por lanzar el 9 de junio su primer álbum de larga duración titulado The Detonation of the Chaos. Perdón, The Cosmos, The Detonation of the Cosmos. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenido. También bien, muchas gracias, qué bueno que están aquí. Y bueno, han estado dejando ver un poco de lo que será The Detonation of the Cosmos, perdón por la equivocación. Con los sencillos que han estado lanzando, veremos de fondo a Hired Void, como el título del álbum indica, la temática es el cosmos, pero también hablan de Satan, My Master. ¿Cuál es el mensaje que quieren dar a través de estos 9 tracks? Pues vaya, nos enfocamos mucho en toda la palabra del Liberacerate y la Misantropic Luciferian Order, entonces son temas muy ligados a Anticosmos, Misantropia, Luciferianismo y tal, entonces es como vaya mucho del mensaje que queremos dar. No tanto como un satanismo ortodoxo, digámoslo así, sino más celestial y eso. Ok, y bueno, Tyrant es el miembro más reciente de Invocatio, ¿qué tal se han sentido con él? Bien, en realidad lo que es la banda Bajo y Voz en el estudio y en vivo son miembros de sesión, pero realmente se ha cumplido muy bien, él tiene mucha experiencia, tiene una banda también ya de muchos años, se llama Nocturnal Sacrifice, también de aquí de Aguascalientes, y pues obviamente al tener a un integrante con experiencia ya tan vasta, realmente tienen ya más de 10 años en Nocturnal Sacrifice y han editado varios álbumes, entonces pues nos suma un poquito a lo que es el... su experiencia nos suma al momento de hacer el performance en vivo y también las ideas que ha aportado ha sido muy buenas también. He tenido la oportunidad de platicar con otras bandas hidrocaridas como Indep, ¿qué tal fue trabajar con Luigi Ponce para su álbum? Uy, Luigi es un músico muy completo, es muy buena persona también, mucho de su experiencia nos ayudó a lograr el sonido que estábamos buscando y a plasmarlo para que la... digamos que la letra y la música hicieran sentido, ¿no? Entonces, recomendado 10 de 10, Luigi es un tipazo y es muy buen productor. Sí, fue, de hecho, bueno, como un integrante más al momento de grabar, de hecho tiene una aparición en la primera canción, bueno, después del intro, el primer tema ya como tal del álbum, tenemos un solo de guitarra de él, y sí, realmente es amigo de uno hace muchos años, ha apoyado a muchas bandas aquí en la escena local y la verdad es que sí nos... ahora sí que nos enorgulló ese el haber grabado con él y tenerlo también como invitado, ¿no? Saludos a Luigi si nos está viendo. Saludos. Sí, de hecho, sí se ve, sin Aguascalientes se apoyan muchísimo. Y bueno, ¿me podrían hablar de la portada del disco y del booklet? Tienen unos dibujos geniales. ¿Quién les realizó el diseño? Sí, mira, la colaboración se dio con Agustín, la página de él se llama Depra Barts, él es mexicano, él de hecho nos hizo prácticamente todo, a excepción del sigilo que utilizamos, el logotipo lo hizo él, la portada del álbum lo hizo él, él es de Iztapalapa, pero radica en Rusia, al principio yo lo contacté pensando que él era de allá, por algunas referencias que me habían gustado de él en específico, le hizo la portada del primer álbum de una banda holandesa que se llama Sagraun, me gustó mucho la portada y lo contacté, me comentó que él era mexicano, y de hecho fue muy abierto y al mismo tiempo tiene mucho de la ideología que plasmamos en las letras, entonces fue muy conveniente para nosotros trabajar con él, muchas de las piezas que comentas y que van a ver en el álbum fueron hechas a base de letras de nosotros y otras fueron hechas por él mismo que nosotros adoptamos en las letras, entonces fue una colaboración pues muy, pues la verdad nos gustó bastante y pues sí, la verdad, la portada en particular fue un diseño que él ya tenía, él lo llamó Wanwood, y nosotros utilizamos como portada porque le vimos un poquito más la característica de portada, al momento de ser un poco diferente a los dibujos que él suele hacer, que es este con mucho color a, vaya sobre el color blanco, ¿no? ésta trae más detalle y nos gustó todavía más para encapsular lo que es el arte y la lírica del álbum. De hecho se lo ganamos a Oscura porque Oscura es la que es la vocal de Sagraun loquería, ya había preguntado por el coste y tal y depositamos primero. ¡Guau! Ah, sí. No, pues qué chido, y bueno, me encantaría verlos en vivo con ese performance que es todo un ritual, no sé si su público ya ha podido escuchar el disco en vivo o si lo harán en próximas presentaciones. El disco sale el 9 de junio, ya tenemos algunos sencillos en plataformas que son ya los que tocamos en vivo, y tocamos una canción más que es la, digamos, la segunda canción en el álbum, que se llama The Bane of San Miguel, que vaya, sí la tocamos en vivo, pero pues ya por la proximidad del álbum, pues ya pues lo estaremos tocando casi en su totalidad en las siguientes pasiones. Genial, pues entonces a todos aquellos que les gusta el metal extremo, estén atentos el 9 de junio para que escuchen enterito este álbum que ya tuve la oportunidad de escuchar, y está mamalón, es un disco que disfrutarán de principio a fin. Y bueno, amigos, les agradezco mucho su tiempo, antes de despedirnos nos podrían decir sus redes y plataformas digitales, y no sé si cuenten con mercancía. En Instagram nos encuentran como Invocatio Oficial, todo junto, digamos que es una sola palabra, en Facebook estamos como Invocatio MX, y en todas las plataformas digitales como Invocatio. Sí tenemos mercancía, tenemos una playera ya a punto de agotarse, creo que ya nos quedan 8 o 6, una cosa así, ya está nada de agotarse. Estaremos sacando más mercancía próximamente, así como la edición física del disco, y pues nada, estarán viendo próximamente en redes sociales. Pues muchas gracias chicos, también agradezco a quienes echaron su sesión de metal, interactúa con nosotros dándole like, comentando y compartiendo, también no olvides suscribirte a mi canal, dale a la campanita de notificaciones, y seguirme en TikTok, Face, Insta y Twitter, en todas me encuentras como arroba sesión de metal, las dos con C, te dejo tanto las ligas de Invocatio como las mías para que no haya pretexto. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Amigo, amiga, quédate un ratito más, te dejo este par de videítos para que conozcas otras propuestas, tal vez no conoces a la banda, así que dale una oportunidad, y déjame tus comentarios, por favor. Comentario, opinión, crítica, queja, lo espero, no hay problema. Déjame tus comentarios.